Hola amigos de La Vida en el Rancho Estamos aquí completamente en vivo y en directo con los players de Tuzantla Hola amigos, nosotros somos Los players de Tuzantla Muchísimas gracias a los compas de La Vida en el Rancho por este gran espacio que nos hacen Y pues vamos a compartir un poquito, unos minutos aquí con ellos Vamos a ver que novedades hay para toda nuestra gente que está viendo a través de este gran canal Ya falta poquitito para que entren al escenario y dicen que lo van a dejar todo Ah, perfecto, vamos a darlo todo allá arriba para que todas las chicas hermosas Y por supuesto los compas estén pendientes al tiro solicitando su canción Han mandado su notita y por supuesto si quieren mandar una cervecita también nos la tomamos También, sí, toman cerveza Oye, este, ¿cuántos años tienen ya haciendo que la gente se tome la cerveza? Bien a gusto Tenemos desde 1983 hasta hoy día, gracias a Dios y gracias al Señor y a todo el público que nos ha apoyado Y por supuesto muy contentos de siempre estar vigentes gracias al apoyo de ustedes que siempre nos apoyan Pues no se puede hacer la cuenta pero eso son como 30 años o 40 años Estamos hablando de 40 años, exactamente 40 años precisamente y por supuesto presentando siempre novedades Como este tema que hoy estamos presentando lo más nuevecito se llama Las Uvas Las Uvas, esa canción la gente se va a cortar las venas con hojas de lechuga Es una canción muy bonita, una canción rancherita que quisimos retomar Este, ya se te escuchaba por ahí cuando estaba yo morrido y mi papá llegaba echándose sus frías con canciones de Chalino Sánchez Yo la conozco por ese señor, que en paz descanse Y la quisimos retomar Las Uvas con los peyes de Tu Santa al estilo de Tierra Caliente Y está funcionando bonito mi compa ¿Qué canción es la que más les piden cuando la gente ya está? Ahorita yo vengo de allá la gente, ahorita hasta allá de Apaga la Vela y Huye Que es como sorpresivo, a veces pensamos que la gente va a pedir porque ya están tomados puras rancheras Y también que es románticas, o sea Pero de los demás que más nos solicitan por los éxitos de oro En realidad decir no quiero que seamos novios Tu delirio, de las viejitas, los zapateados que no pueden faltar Y por supuesto lo que traemos ahorita también Ya incluimos desde el 2018 para acá corridos Que los peyes de Tu Santa no somos mucho de corridos Pero ya traemos corridos porque la gente lo solicitaba Estamos presentes con toda la música para que la gente disfrute Un buen rato con la música a los más perrones No más de adrede, oigan y pues la razón por la que estamos aquí Además de pasarlos a saludar Que yo, díjense que yo nunca había entrado a los autobuses Me siento como aquella muchacha que Pero bueno, no sé, es otra historia Este, venimos porque van a regalarles unas gorras a los seguidores de la vida En el rancho, van a regalar dos gorras Vamos a regalar dos gorras a los seguidores de la vida en el rancho No sabemos la dinámica aquí que tú tengas Las van a dar el día de mañana Por ahí me estoy comunicando Este, el día de mañana para que estén pendientes A través de esta página Vamos a dejarles las gorras Las gorras de los players de Tu Santa Que ya los tienen los muchachos del staff ahí listas Y ahorita se las vamos a entregar A ver si me pueden pasar una gorrita por ahí Panchito Están ahí De una vez Vamos a que les vean Esta es la gorra oficial de los players de Tu Santa Y va a haber una color rosita O van a ser rositas Va a haber una negra y una rosa Para si es hombre o mujer O se la den a la novia No hay problema ¿Qué te parece si se ordenen caliente Las dos primeras personas que comenten Ya lo platicamos ahorita Si pusieron atención lo van a ver al instante ¿Cuántos años tienes de trayectoria los players de Tu Santa? Ahí, chécale por favor Las dos primeras personas En una canción De las que yo acabo de decir ahorita De los éxitos de los players de Tu Santa Esa es otra Acabo de decir como Cinco o seis canciones ahorita Una va a ser estreno Entonces va a estar muy fácil Las dos primeras personas Las dos primeras personas que lo hagan Y se lo ganan así a un automático Entonces va a ser una gorra negra y una rosita Una gorra negra y una rosita Si quieres suba más el celular compadre Que te veo muy abajo Eso Este Este Ahí estamos A ver No sabemos si tengamos internet Bueno aquí 40 años ¿Cómo se llama? ¿Hombre o mujer? No tiene nombre No tiene nombre Caray Que ponga su nombre y apellido Dirección en la casa donde vive A ver las uvas compa Miguelito Mi gente bonita Este tema se lo dedicamos a todos los que están por ahí Ya en línea Escuchando esta entrevista Completamente en vivo Estamos casi a punto de subir Este tema lo vamos a tocar Ahorita que ya estemos ahí en la plaza Se llama Las uvas del humano Nueve besito para todos ustedes Desde que probé las uvas me gustaron las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Así que ya saben por ahí si quieren ganar la gorrita hay que decir la trayectoria de los players de tu santra y las canciones que mencionamos aquí durante la entrevista Así que repórtense repórtense y dejen sus datos Claro que sí, estamos con la vida en el rancho Creo que ya nos vamos Muchísimas gracias a la gente por este espacio Por poner atención a esta gran dinámica con los players de tu santra Buenas palabras Así es amigos, muchas gracias por haber estado Por ahí Olivia y Marta se ganaron Ya mañana los vamos a publicar También que nos arroben con las gorras puestas ya que las tengan Exacto, etiqueten, etiqueten para hacerle un mención a través de la vida en el rancho Los players de tu santra Muchas gracias, nos vemos en el próximo video Y por players de tu santra No es cierto No es cierto